¡Hola abocateros! Hoy os presento un rico pastel salado de salmón y aguacate. Una receta vistosa y muy fácil de preparar. Comenzamos forrando un molde rectangular con lonchas de salmón ahumado, de tal forma que el salmón sobresalga por los laterales del molde. El molde lo habremos forrado previamente con papel film, para desmoldar el pastel con mayor facilidad. Hecho esto, reservamos el molde en la nevera mientras preparamos el relleno. Cortamos en pequeños trozos 12 palitos de surimi y 2 huevos cocidos. Ponemos ambos en un bol y picamos unas ramas de cebollino. Añadimos un par de cucharadas generosas de mayonesa y mezclamos bien. Y reservamos este primer relleno. En otro bol añadimos 3 aguacates medianos. Y añadimos un buen chorro de zumo de limón para darle sabor y para que el aguacate no se oxide. Salpimentamos y machacamos bien los aguacates. En este punto continuamos montando nuestro pastel. Extendemos una cucharada de mayonesa en la base del molde sobre el salmón, para que el salmón se quede bien pegado al pan de molde que pondremos a continuación. Las rebanadas de pan son sin corteza y las cortaremos a la medida de nuestro molde. Sobre el pan de molde extendemos la mitad del relleno de surimi y huevo. Y colocamos otra capa de pan. Ahora extendemos toda la crema de aguacate que hemos preparado. Y colocamos otra capa más de pan de molde. Por último, extendemos el relleno que nos queda de surimi y huevo. Y colocamos una nueva capa de pan de molde. En total hemos puesto 4 capas de pan. Tapamos el pan con el salmón que sobresale del molde. Envolvemos bien el pastel con papel film y lo reservamos en la nevera un mínimo de 3 horas. Pasado el tiempo de reposo, desenvolvemos nuestro pastel y lo volteamos sobre un plato. Retiramos el papel film y lo decoramos con unas hojitas de eneldo. ¡Hola Bocateros! Hoy preparamos juntos unas croquetas caseras de mejillones. Unas croquetas muy sorprendentes, fáciles de preparar y económicas. Comenzamos limpiando bajo el grifo 2 kilos de mejillones. Quitamos las barbas del mejillón y raspamos la concha con un cuchillo. Seguidamente los ponemos en una olla al fuego. Añadimos un vasito de vino blanco, tapamos y dejamos que los mejillones se abran y cocinen al vapor durante unos 5 minutos. Ahora que los mejillones están abiertos y cocinados, los sacamos de la olla y, con cuidado de no quemarnos, los vamos retirando de la concha. En total necesitamos 240 gramos de mejillón. Los repasamos bien por si algún mejillón aún tiene barbas. Seguidamente, con la ayuda de un colador y una gasa para que no caigan impurezas, colamos el caldo que han soltado los mejillones junto con el vino y reservamos 100 ml. Continuamos cortando en pequeños trozos una cebolla. Y cortamos también los mejillones en 2 o 3 trozos. Ponemos un buen chorro de aceite de oliva en una sartén y rehogamos la cebolla con una pizca de sal. En este punto que la cebolla está bien rehogada, añadimos 20 gramos de mantequilla. Y 5 cucharadas soperas de harina. Cocinamos bien la harina durante unos minutos. Y añadimos los 100 ml de caldo que hemos reservado anteriormente. Por último añadimos en 3 veces 600 ml de leche. Cocinamos durante unos minutos a fuego medio bajo y sin parar de remover, para que nos quede una masa de croquetas cremosa y sin grumos. Ahora que nuestra masa de croquetas comienza a hervir y ya se despega de las paredes de la sartén, ya la tenemos terminada y es el momento de añadir los mejillones. Los integramos en la masa con cuidado de no romperlos. Cocinamos un par de minutos y retiramos la sartén del fuego. Vertemos la masa de croquetas en un recipiente y la tapamos con papel film, de tal modo que toque la masa para que esta no se reseque. Dejamos que la masa de croquetas se enfríe a temperatura ambiente y una vez fría la reservamos en la nevera de un día para otro. Y tras las horas de reposo comenzamos a formar nuestras croquetas. Cogemos pequeñas porciones de masa y formamos una bola. Las pasamos por huevo y pan rallado. Ahora que hemos formado todas las croquetas, unas 30 en total, las freímos en un cazo con abundante aceite caliente, hasta que estén bien doradas. Las escurrimos bien y las ponemos en un plato con papel absorbente para que pierdan el exceso de grasa. Comenzamos poniendo a cocer en una olla con agua dos patatas medianas, durante unos 30 minutos o hasta que al pincharlas notemos que están tiernas. Y las dejamos que se enfríen. Ahora que están frías las pelamos. Las ponemos en un bol y las machacamos hasta hacerlas puré. En este punto añadimos media cucharadita de pimentón, unas escamas de sal y un poco de aceite de oliva. Mezclamos bien y la probamos por si necesita algo más de aliño. En este punto la reservamos. Seguidamente cortamos en rodajas el pulpo. En mi caso estoy utilizando patas de pulpo ya cocido. Cortamos a la mitad y colocamos el pulpo en un plato. En total añadiremos unos 170 gramos de pulpo. Alineamos el pulpo con un poco de sal, pimentón y aceite de oliva. Y lo mezclamos bien con el puré de patata. En este punto que ya tenemos la mezcla terminada, comenzamos a formar las croquetas. Para ello cogemos una cucharadita de la mezcla compactándola bien. La pasamos ligeramente por harina y la damos forma de croqueta. la rebozamos bien en huevo y la pasamos por pan rallado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya hemos formado nuestras croquetas, 14 en total, las freímos por tandas en abundante aceite caliente. Y una vez doradas las sacamos a un plato con papel absorbente para que pierdan el exceso de grasa. Y las comemos de inmediato recién fritas. ¡Hola Bocateros! Hoy preparamos unos canapés fáciles, rápidos y económicos. Como siempre os dejo las cantidades detalladas en la caja de información. El primer canapé será un rollito de queso y nueces. Necesitamos un puñadito de nueces peladas y 2 cucharadas soperas de queso crema. Machacamos las nueces en un mortero, en una picadora o procesadora de alimentos. Cuidado, que no tenemos que hacer polvo de nuez. Mezclamos el queso con las nueces y listo. Ahora ponemos una rebanada de pan de molde sin corteza sobre una lámina de papel film. Y con las manos aplastamos ligeramente, sobre todo los bordes. Hecho esto untamos una buena cantidad de nuestra crema de queso y nueces. Con la cantidad de crema que hemos preparado tenemos para hacer 2 rollitos. Por último, enrollamos, ayudándonos del papel film. Lo envolvemos bien cerrando los laterales para que el rollito quede bien sellado y lo reservamos en la nevera un mínimo de 30 minutos o hasta el momento de servirlo. Pasado el tiempo de reposo, retiramos el papel film y untamos una capa fina de queso crema. Sobre el papel ponemos unas nueces troceadas y giramos el rollito para que las nueces se queden pegadas y cubran bien todo el rollo. En este punto lo cortamos en 6 partes iguales y listo. El segundo canape que vamos a preparar es de queso y aceitunas. Necesitamos unas 18-20 aceitunas sin hueso y una cucharada de queso crema. Picamos las aceitunas en pequeños trozos. Lo podemos hacer con un cuchillo o bien con una picadora. Para esta receta os recomiendo utilizar aceitunas aliñadas, darán un sabor increíble a nuestros canapés. Una vez picadas, mezclamos las aceitunas con el queso crema y listo. Así de fácil tenemos otro relleno preparado. Untamos la mezcla de queso y aceitunas en una rebanada de pan de molde sin corteza. Colocamos otra rebanada encima y la untamos con el resto de la crema. Tapamos con otra rebanada presionando ligeramente para que nuestro canapé quede bien montado. Y limpiamos los laterales. Por último, untamos una capa fina de queso crema y lo cortamos en 9 bocaditos. En este punto lo podemos conservar en un tupper en la nevera hasta el momento de servirlo. Decoramos nuestros canapés con una aceituna y unas ramitas de eneldo. El tercer canapé es de atún con tomate. Necesitamos dos latitas de atún bien escurrido, tomate frito, mayonesa y dos huevos cocidos. Rallamos un huevo entero y la clara del otro huevo. La yema la reservamos para decorar. Añadimos el atún y tres o cuatro cucharadas de tomate frito. Nos tiene que quedar un relleno jugoso. Ahora untamos un poco de mayonesa en una rebanada de pan de molde sin corteza y extendemos una cantidad generosa de relleno. Colocamos encima otra rebanada de pan, untamos mayonesa y extendemos otra capa de relleno. Tapamos con una tercera rebanada de pan, presionando para que quede bien montado y limpiamos los laterales. Por último lo envolvemos en papel film y lo reservamos en la nevera un mínimo de 30 minutos. Se conserva perfectamente durante varias horas en la nevera, por lo que lo podemos preparar con antelación. Tras el reposo y en el momento de servirlo, untamos una generosa capa de mayonesa. Lo cortamos en seis partes iguales y rallamos en la superficie la yema de huevo que habíamos reservado. El cuarto y último canapé es de mis favoritos. Necesitamos cuatro palitos de surimi o palitos de cangrejo, un huevo cocido, un poco de cebolleta muy picadita y mayonesa. Cortamos en trozos pequeños los palitos de surimi. Seguidamente rallamos el huevo. En un bol ponemos el huevo rallado, el surimi, la cebolleta y dos cucharadas de mayonesa. Nos tiene que quedar un relleno jugoso. Ahora extendemos una cantidad generosa de relleno en una rebanada de pan de molde sin corteza. Tapamos con otra rebanada de pan y extendemos el resto del relleno. Colocamos una última rebanada de pan y cerramos bien. Este canapé también se conserva perfectamente en la nevera durante unas horas. Untamos un poco de mayonesa sobre el pan y cortamos en seis partes iguales. Por último, decoramos los canapés de surimi con media rodajita de rabanito y cebollino picado. Y ya tenemos nuestros canapés variados listos para servir. Los cuatro sabores quedan muy ricos, jugosos y apetecibles. ¿Qué os han parecido? ¿Os animáis a prepararlos? ¡Espero que sí! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! Joao Joao E aí Joao 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 Joao